Israel tiene aseguradas sus fronteras. En realidad no entiendo por qué Israel no acepta que Palestina esté formada por Cisjordania, por Gaza y también por Jerusalén Oriental. Una de las manzanas de la discordia, Jerusalén. El este de la ciudad debía ser reconocido en Bruselas como territorio palestino, pero sobre todo Alemania se opone. Apoyamos el proceso de paz si nos decantamos anticipada y unilateralmente por un resultado de las negociaciones o dañamos esas negociaciones. En mi opinión las dificultaríamos. Con antelación, los europeos habían sido criticados por Israel. No basta con decir lo que los otros deberían hacer, tienen que escucharlos. La UE dispone ahora de una nueva base con su resolución sobre el Medio Oriente. En un ataque de la OTAN contra rebeldes afganos ha vuelto a haber víctimas civiles. Según informaciones del gobierno afgano, en la acción militar en el pueblo de Armal murieron 12 personas, la mayoría habitantes del lugar. Tras el bombardeo, los vecinos protestaron contra el ataque. La OTAN, por su parte, aseguró que todas las víctimas, siete según ellos, eran insurgentes. Un portavoz de la alianza precisó que el objetivo del ataque era capturar a un dirigente talibán.